¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ustedes ahora me han pedido que venga yo, así que estoy, pero estaba dispuesto el lunes al debate. Además lo deseaba. Te escucho. Exactamente. Muchas gracias por la precisión y te agradezco el hecho que hayas venido. Y como en CNN nos gusta tener las dos caras de la moneda, es por eso que hemos dedicado esta hora, esta media hora, a poder conversar íntegramente contigo. Te agradezco haber venido porque nos gustaría tener a alguien además del gobierno cubano desde La Habana. Pero ya sabes que desde el oficialismo de la isla es bastante renuente hablar con la prensa independiente, al igual que otros gobiernos. Y a propósito de eso, déjame preguntarte, ¿por qué crees que al gobierno cubano le incomoda en general hablar con la prensa del mundo? Yo creo que realmente eso no es como tú lo estás planteando. En Cuba hay muchísimas agencias de prensa que están acreditadas, la propia CNN está acreditada en Cuba. Y agencias que precisamente no sienten una gran devoción y un gran amor por la revolución cubana. Porque no hablemos de gobierno, hablemos de la revolución, de la nación, de la integración de la sociedad cubana. Lo que pasa es que los grandes medios se han empeñado en formar parte del proceso de subversión contra Cuba y representar ni siquiera o tal vez un 1% de la población olvidando reflejar los intereses de un 99%. Y yo entiendo que ante eso ocurre una medida defensiva de realmente no ser parte de ese juego. Pero yo creo que poco a poco, sobre todo la prensa nacional cubana, está haciendo una función crítica de vanguardia por encima incluso de la llamada prensa internacional y de los grandes medios de comunicación. El gobierno cubano no habla con la prensa. Es muy difícil tener una reacción oficial. De hecho el buro nuestro en La Habana cada vez que intenta tener una reacción oficial sobre temas políticos, sobre temas que incluyan la disidencia, no es proclive hablar con nosotros ni con otra prensa internacional. Por lo tanto, digamos, lo que tú dices creo que no es necesariamente tan cierto, Edmundo. Tu comentario, por favor. Yo creo que el gobierno cubano ha dicho siempre lo suyo, como dice Silvio Rodríguez, a tiempo y sonriente. Pero yo no te puedo engañar ni puedo venir aquí a engañarme yo mismo. ¿Qué papel ha jugado la llamada prensa internacional y los medios acreditados, incluyendo CNN, dentro de la política del cambio de gobierno que los Estados Unidos tratan de imponer en Cuba? Bueno, ha servido para la fabricación mediática de falsos líderes y de personas que realmente no tipifican ni representan dentro de la sociedad cubana a ningún sector, ni siquiera en números decimales pequeños, en fracciones decimales. O sea, ¿a quién ha convertido a Giovanni Sánchez en una persona relevante? Bueno, la CNN, los premios que le dan a través de USAID, el grupo Prisa. O sea, realmente es una declaración de guerra fría lo que hacen los medios internacionales con respecto a la política cubana. La política cubana simplemente no le hace el juego a la bubería y a la subversión. Da la respuesta, creo yo, el día y el momento y la hora que lo entiende. Y esa es la razón por la cual tal vez ustedes no reciben más atención. Por falta de profesionalidad, muchas veces falta de ética, por tergiversación. Bueno, eso es una cuestión un tanto fuerte. Pero déjame preguntarte lo siguiente, Edmundo. De tus palabras, infiero de que tú crees que en general la disidencia en Cuba no ha aumentado. ¿Me equivoco? No, no, no ha aumentado. Ese es un fenómeno prefabricado por Estados Unidos. Tendría que ver la historia entre Cuba y Estados Unidos para que te des cuenta que es un proceso de sucesiones. Primero, una invasión. Después, una lucha armada. Durante todo este tiempo, un bloqueo económico. Persecuciones a las operaciones comerciales de Cuba. Y el invento de una disidencia que la propia, fíjate, no es opinión mía ni del gobierno cubano. Bueno, los propios embajadores de Estados Unidos, en su correspondencia secreta con el Departamento de Estado, han dicho, tanto el señor Colfield como los anteriores jefes de misión de Estados Unidos en Cuba, han dicho, estas personas ni tienen seguidores, ni arrastran pueblos, ni van a provocar cambios. Les interesa nuestro dinero y los regalitos que les hacemos a fin de año. Eso no son palabras mías, son palabras de embajadores norteamericanos, jefes de misión de intereses de Estados Unidos en Washington, al Departamento de Estado. Pregúntale al Departamento de Estado por qué sus embajadores piensan eso de la disidencia. ¿Por qué crees que en Cuba no se puede pensar diferente frente al pensamiento oficial? ¿Por qué no hay medios alternativos? ¿Por qué, de alguna manera, la opinión distinta está criminalizada? ¿Por qué sucede eso en Cuba? Explícanos, por favor, Edmundo. Yo te invitaría que fueras a Cuba, José Manuel. En Cuba, que no él piensa como le da la gana. Sí, querido Edmundo, y he visto cómo funcionan los CDR que básicamente controlan mucho lo que sucede en cada cuadra de Cuba. Entonces, la verdad es que es muy difícil, he visto que es muy difícil, y lo he visto en persona, he visto que es muy difícil disentir, tener una voz disidente en Cuba. Mira, José Manuel, José Manuel, mira, los CDR son unos niñitos, unos niñitos, unos bebés, al lado de la National Agency Security, que nos espía a todos todo el tiempo. Yo creo que hoy en día los CDR, si es cierto que juegan un papel de prevención, más que todo juegan un papel en el marco de una sociedad más sana dentro de Cuba. Y eso que tú acabas de decir, que en Cuba se criminaliza el pensamiento, que no hay espacios alternativos para disentir, eso es falso. Dentro de la propia revolución hay grandes espacios para disentir, se ven esas posiciones diferentes, la gente dice lo que le da la gana. Ahora, si tú me preguntas por qué la revolución y sus medios estatales no le dan espacio a quienes funcionan a partir de una agenda, una agenda dictada por una potencia extranjera como Estados Unidos, financiado por Estados Unidos, con las pruebas de partidas de dinero de USAID para pagarle. Y dicho por los propios embajadores americanos, ningún país que respete su soberanía y su derecho a la no injerencia en los asuntos internos le va a dar espacio público a esas personas. Edmundo García. Es una persona totalmente ficticia. El tiempo se nos está acabando en este primer bloque. Estoy encantado de conversar contigo esta noche. Te invito a que hagamos una breve pausa y retornamos sobre esta conversación, sobre estos temas. y otros que tenemos preparados justamente para el segundo bloque. No tenga duda que yo hace 40, 50 años también pensaba en el partido único y en, como teoría, en la dictadura del proletariado, honrada e intelectualmente. Yo no abdico del socialismo y estoy en contra de la explotación del hombre por el hombre. Bueno, escuchábamos al presidente de Uruguay, José Mujica, que hace pocos días atrás le decía a mi compañero Ismael Cala en Montevideo que no justificaba ninguna dictadura ni las del proletariado. Y hay que dejar en claro que Mujica, a pesar de esta posición, ha dicho que Cuba, textualmente, y citamos, es hija de su tiempo. Y estoy de regreso con mi invitado del periodista Edmundo García, firme partidario de la Revolución Cubana y que reside en Miami. Hay mandatarios de izquierda que, conceptualmente, Edmundo, ya no apoyan, como dijo el presidente uruguayo, las dictaduras del proletariado. ¿Para ti Cuba es una dictadura, Edmundo? Cuba es una revolución. Pero Cuba, además de ser una revolución, Cuba, esa palabra dictadura, es un cliché de los medios de comunicación, sobre todo los más establecidos. Pero no sobre los medios, déjame interrumpirte un segundo, pero lo ha dicho el presidente Mujica. Déjame terminar, yo resp... Oye, Mujica puede decir lo que él quiera, yo no he visto nada explícito de parte del presidente Mujica. Ahora, para millones de norteamericanos, Cuba es un faro de la revolución cubana y de la justicia social para Estados Unidos, para América Latina y para miles de millones de personas en el mundo. Lo que los grandes medios se empeñan de calificar con la palabra dictadura, para millones y miles de millones, es la revolución cubana. El proceso de justicia social más grande del siglo XX, conducido por el gigante intelectual y moral más grande del siglo XX, que arrastra un legado por muchos, muchos años más, que es el de Fidel Castro, el comandante Fidel Castro. La siguiente pregunta. El tema que nos convoca en este programa en general es cómo Estados Unidos y Cuba eventualmente pueden mejorar sus relaciones diplomáticas. Y esto a partir de las declaraciones que Raúl Castro realizaba este fin de semana. ¿Es posible que ambas orillas, La Habana, Miami, que Washington y La Habana, lleguen en algún momento a algún consenso y puedan mejorar sus relaciones diplomáticas? Mira, debería ser el gobierno cubano la única condición que pone, la que pondría cualquier país soberano. Estados Unidos tiene relaciones con países comunistas dirigidos por el Partido Comunista, por ponerte dos ejemplos, China y Vietnam. Y tiene relaciones con países con los cuales no comparte su sistema de gobierno, como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes y otros, pero está en su foco y en su faro de intereses. Es muy hipócrita y sobre todo es muy prepotente por la política exterior norteamericana querer imponerle a Cuba un modelo político. Cuba no trata de subvertir el sistema político norteamericano y lo menos que puede exigir un país que ha luchado por siglos, por su soberanía y su independencia, es exigir el mismo respeto. Cuba no pone precondiciones, pero además Cuba y la revolución cubana, dirigida por Fidel y por Raúl, son una garantía a los intereses supranacionales de los Estados Unidos. Cuba es el valor y la pieza de equilibrio de la región y eso lo saben las personas más inteligentes y consensuadas y las personas más brillantes de los Estados Unidos dentro y fuera del gobierno norteamericano. Esa es la opinión de muchos altos generales del Pentágono. Esa es la opinión de embajadores norteamericanos como Vicky Houston, que acaba de escribir un artículo donde habla de esa necesidad. Cuba es una garantía para la seguridad norteamericana, con un gobierno que no fuera la revolución cubana, cualquier gobierno de antes del 59 o que se parezca a alguno, que no quiero citar, de América Latina. ¿Qué sería lo que significaría para Estados Unidos? La droga, el territorio por su cercanía geográfica tendría el terrorismo a sus pies. Cuba es una garantía para los grandes intereses norteamericanos. La arrogancia, la prepotencia y la hipocresía. Ha demorado mucho, pero llegarán a tener que reconocer que tienen que respetar a Cuba porque en Cuba no hay otra de que no se deje respetar. Una señal de esa retórica que me parece muy respetable. La pregunta de fondo es cómo ambas partes pueden llegar a entenderse y cómo se puede llegar a tener relaciones diplomáticas mucho más prolíficas del mundo. Yo creo que es muy simple. Ambos gobiernos citan, pactan y se ascienden a conversar. No tienen que hacerlo, como lo decía el presidente cubano y como lo dijo el secretario de Estado de John Kerry, no tienen que hacerlo frente a las cámaras de televisión. Pueden comenzar una diplomacia que puede ir avanzando en contacto sobre la base del respeto mutuo y después abrir ese marco de relaciones. Ahora, Estados Unidos no tiene ninguna moral para mantener la política de agresión hacia Cuba, la política de bloqueo, la política de hostigamiento, la política de persecución de sus relaciones comerciales. Prohibirle a Cuba que una cosa que tiene patente norteamericana, que se vende en Suecia, pero que sirve para salvar gratuitamente la vida de niños y ancianos, Cuba no la puede comprar porque si no, esa empresa sueca es sancionada. O sea, sobre la base del respeto y sobre la base de una diplomacia que la cubana y la norteamericana estarían preparadas si reciben el ok de la Casa Blanca, y sobre esa base, sobre la base que se camina. Pero con igualdad, o sea, soberanía, indigencia... Pero alguien tiene que acceder también, Edmundo, ¿no? Bueno, Cuba está invitando. Cuba está invitando. Tú sabes cuántas invitaciones le ha hecho el presidente cubano Raúl Castro a la administración de Obama, e incluso a la administración de Bush, la pasada, desde que llegó el 31 de julio del 2006 por la enfermedad de Fidel. ¿Cuántas invitaciones ha hecho Cuba para discutir todos los temas, absolutamente todos, pero igual, igual? Pero además, Fidel también lo había hecho. Lo que pasa es que Estados Unidos, con el caso de Cuba, y esto viene desde la segunda carta de Jefferson, siempre ha tenido una posición de imponerle sistema político. Y la dignidad y la soberanía de los cubanos, de los buenos cubanos, de los que no reciben partidas millonarias como tu invitado del lunes, que por supuesto no le interesa porque administra millones de dólares que utiliza en viajes, en hoteles, en aviones y en todo, esa industria anticastrista de Miami es la que no quiere. Pero el pueblo norteamericano, en las encuestas, quiere esa mejoría. Y la mayoría de los cubanos que viven en Estados Unidos y en el mundo, también queremos esa mejoría. Un solo minuto. Hace unos instantes atrás hacías una crítica a los medios de comunicación, en particular a la prensa internacional. Incluso nos incluías en esa crítica que realizabas. ¿Por qué crees tú que la prensa internacional, digamos, estaría conspirando básicamente como planteas contra Cuba? Tengo 30 segundos para ti. Bueno, es muy simple. Responde a los grandes intereses del capital, responde a los grandes consorcios. ¿De quién es? Otras cadenas pertenecen a los grandes intereses, a los grandes intereses políticos y económicos que llevan 55 años sin resignarse a que Cuba es un país soberano. Y porque además responden a la supremacía política que trata de imponer Estados Unidos a Cuba. Eso, ahí están las reglas del juego. Edmundo García, muchísimas gracias. Ha sido muy bueno tenerte, ya que no podemos tener la voz oficial del gobierno cubano. Tenemos un hombre afín al gobierno cubano, a la revolución cubana. Gracias por acompañarnos esta noche. Era Edmundo García, periodista desde Miami. Gracias. 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 Gracias.